¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Por qué leer buenos libros? Bueno, pues porque ahora parece que con el celular, el uso del internet, los videojuegos, las redes sociales, nos absorben tanto, tanto nuestro día, que parece que no tenemos ni un solo minuto para una buena lectura. Ahora, me decía el director de una facultad de comunicación, que él observaba en sus alumnos una sobresaturación de información, pero que no sabían procesarla, no sabían llegar a la reflexión, a la conclusión, y todo se quedaba como en el éter, superficialmente. Me parece que tiene mucha razón. Por lo tanto, yo recomiendo la lectura de buenos libros, que los hay, y muchos, comenzando por la literatura universal, Dostoyevsky, Tolstoy, Solzhenitsyn, Dickens, Tolkien, el mismo Cervantes, Shakespeare. Hay tantos autores de literatura universal, los escritores grecolatinos. Después también hay libros de filosofía, de antropología, maravillas de libros de arte, libros de historia. En los últimos años yo me he aficionado a leer buenas biografías, y la verdad de las cosas es que una buena biografía es la experiencia de una persona que ya pasó por esta tierra y nos deja su legado, ¿no? Sus experiencias, sus testimonios, sus vivencias, cosas que le podemos aprender a este personaje, cosas que hemos de evitar para sacar experiencias en cabeza ajena. En fin, las biografías enriquecen ese tipo de libros y lecturas, nos ayudan a madurar como personas, nos enriquecen en nuestra cultura, y además nos ayudan realmente a tener una superación personal, ¿verdad? Nos volvemos personas con criterio. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.